Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Al fin les traigo esta pequeña reseña y mi opinión de lo que es Sakamoto Days que salió ya hace bastantes meses aquí en México. De hecho, si tú hacías la preventa te llegaba este mandil verdecito el que usa el personaje principal, pero pues tristemente a mí se me pasó a hacer la preventa. Curiosamente, el mes pasado se dio el 25% de descuento en los Panini Point. Fui al de mi ciudad y tenían esta edición de preventa, pero dije, ya tengo el tomo 1. Si el simple hecho de volver a comprar el tomo 1 solamente por tener mi alergia, me estaba oyendo la voz para tener nomás ese mandil exclusivo de preventa que voy a tener ahí guardado. Dije, ¿sabes qué? Siento que no vale la pena hacer ese gasto de nuevo. No recuerdo si la preventa te manejaba un precio un poco más elevado por incluirte el mandil. No lo recuerdo muy bien. Si ustedes lo saben, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. Se me está yendo la voz bien fea por mi alergia. Pero bueno, sigamos. Después de unos meses que saldría Sakamoto Days, también se estrenaría lo que es Yakuza Amo de Casa. Y muchos pensarían que son títulos un poco similares, ya que más o menos manejan esa introducción similar donde el mismo título de este tomo te dice de qué va la historia. Y Sakamoto Days que es un sicario de los Yakuza que se retiró y formó una familia. Más o menos tienen como la misma premisa. Pero me gustaría más comparar Sakamoto Days porque siento que conforme vas leyendo tiene más como que esa esencia o esa propuesta similar a lo que es Dan Dadan. Y lo que es Kaiju 8, que ambos títulos ya tienen su reseña en el canal. Por si no saben nada de estos títulos y quieren enterarse más o menos de qué van o cuál es mi opinión sobre estos dos títulos, ahí ya tienen reseña. Que de hecho Kaiju 8 tuvo una muy buena recepción. Ya Dan Dadan no tuvo tanta recepción, pero aún así le fue bien también al video. Por si quieren darle una checada a estas reseñas. Y por qué los comparo con estos dos títulos es porque en sí la esencia siento que es o la propuesta siento que es un shonen de acción y comedia. Y esta combinación te hace títulos como demasiado divertidos pero no dejan de lado lo que es la acción, las peleas, ese tipo de cosas que llegan a enriquecer o que son normales o que llaman más la atención. Creo que sería que llaman más la atención ver las peleas, acción, todas esas cosas que se van mezclando y le pones esa pizca de comedia y no sé, se van a hacer títulos muy divertidos. Que en lo personal, Dan Dadan, Dan Dadan me fascinó, me fascinó bastante lo que es Dan Dadan. Pero pues ahorita vamos a hablar en sí, vamos a enfocarnos en lo que es Sakamoto Days. Que mostrando el título, para que vean cómo es. Sakamoto Days, tomo número uno. Tenemos a los que serían los dos personajes principales. El principal que es Taro Sakamoto y lo que es este personaje que aparece luego, luego en la historia que se llama Shin, que también es un asesino. El nombre del mangaka está acá abajo, Yuto Suzuki en la esquinita. Y el logo de Panini en el otro lado. En la parte de atrás, Sakamoto Days, personaje principal nomás, con un fondo un poco amarillento. Acá en rojo, tomo uno, nombre del mangaka y una pequeña sinopsis de lo que va el título. Y acá pues el código de barras y el logo también de Panini. Más 13 años, curioso, ¿eh? Quitando lo que sería la sobrecubierta, tenemos las solapas. Que aquí tenemos esta imagen como algo así como que, cuidado con esta persona. De este lado tenemos un arma y unas pequeñas palabras del mangaka que dice, me encantan las películas de acción, encantado de conocerlos. Y eso sería la solapa extendida. Está genial, está genial la solapa, ¿eh? Como siempre, los tomos número uno de Panini aquí en México, traen lo que sería su separador. Parte de enfrente. Y lo que sería la parte de atrás. Quitando lo que es la sobrecubierta, tenemos este fondo amarillo con un círculo. Con el personaje principal, Taro Sakamoto y lo que es Shin acá atrasito. La vida diaria de la familia Sakamoto. El nombre del mangaka, tomo número uno. Y en medio, el logo de Panini. Ya en la parte de atrás tenemos un fondo negro con lo que sería la esposa de Taro Sakamoto, su hija. Las mismas palabras, el nombre del mangaka, Sakamoto Days y el logo de Panini. Y aquí unas pequeñas palabras que dice el mangaka, seguido se me olvida dibujar el pasador. Y ya esto sería el lomo sin la sobrecubierta. Tristemente no trae hojas a color lo que sería este título. Y hablando un poco de lo que sería el arte, siento que es un arte un tanto regular. Siento que no destaca mucho lo que es en sí, lo que es el arte. El dibujo. No destaca mucho, se me hace un tanto simple. No hay una parte que tú digas, wow, que arte tan increíble. Lo mismo, bueno, como pasaría de repente con los Kaiju en Kaiju 8 o en Dandadang. Que los yokai y los extraterrestres tienen un arte increíble. Aquí no hubo ninguna hoja que dijera, wow, que arte tan chingón. Y pues como saben ya todos los títulos, la mayoría de los títulos nuevos de Panini. Viene con hoja blanca, con una muy buena calidad que es muy raro que se llegue a transparentar. Pero bueno, ahora sí vamos con lo que en sí va, de qué va Sakamoto Days. Como lo dije desde un principio, de repente como que tiene la misma premisa al empezar. Que Taro Sakamoto es un ex sicario, es un asesino legendario de la Yakuza. Que de un día para otro, no me acuerdo muy bien si de repente desapareció. O más o menos todos saben qué fue de su vida. Que se casó, tuvo una hija, engordó. Y ahora vive trabajando en un konbini. Si no saben qué es un konbini, una tienda de barrio o un oxo por así decirlo. Así que imagínate a un asesino legendario que termina trabajando en el oxo de la esquina de tu ciudad. Y que dicen que se puso muy robusto, engordó, engordó bastante. Pues con esta pequeña introducción nos muestran al segundo personaje principal que sería Shin. Que no sé si da con él, como te digo, no me acuerdo si él investiga, empieza a buscarlo y de un día para otro da con él. Porque su misión es ir a asesinar a este asesino legendario por desertar de la Yakuza. Al entrar al konbini a platicar con él, a intentar matarlo y todo esto. Se da cuenta de que tiene una familia, de que le va bien, de que tiene una niña. Y se le hace muy injusto matar a ese asesino legendario que él tanto idolatraba. También como que le causa un pequeño cortocircuito porque dice, es una persona que yo admiraba bastante. Y de un día para otro ya está trabajando también aquí en el konbini. Obvio, Shin regresa con la Yakuza a decirles que no lo pudo matar, que le perdonen la vida. Y que él da su vida a cambio porque dejen en paz a Sakamoto. Tristemente la Yakuza no accede, pero ya para todo eso estaba preparado, Taro Sakamoto ya estaba preparado para enfrentar a la misma Yakuza. Y dejarles un pequeño mensaje de que sigue siendo ese mismo asesino legendario. Hay una cosita que sí, como que de repente me hizo dudar en el... Sí me interesa leer esa historia por una pequeña promesa que le hace Sakamoto a su esposa. El que nunca más va a quitar una vida, nunca más se va a dedicar a matar. Y si te están presentando a un asesino legendario y tú quieres ver esta acción desenfrenada y ver que no va a matar a nadie. Te quedas como que, ah, entonces de qué va a ir la historia. De repente por una extraña situación, el camión en el que va su esposa es secuestrado. Algo cliché. Él va a rescatarlos pero con una máscara. Y ahora sí, ¿quiénes serán los enmascarados? ¿Quiénes serán estos misteriosos héroes que salvaron a esto? Y de repente la policía es que no es justo que ciertas personas tomen la justicia por su propia mano y que los tengo que castigar y cosas así. Y ahí te presentan otro personaje que me imagino que va a ser un poquito más recurrente, esta oficial. Que de repente los llega a perseguir. Y también se da otra tama que por alguna extraña situación, cliché de nuevo, se encuentran con una chica de procedencia china, que no recuerdo el nombre. Que es perseguida por dos asesinos. Total, pelean, la ayudan y termina trabajando también en este Oxxo. Así que imagínate que ahora tienes a dos asesinos, a una chica de procedencia china que es experta en artes marciales, trabajando en el mismo lugar. Y es como que, ¿y ahora de qué va a ir la historia? Pues se da el otro pequeño giro que a mí me motivó a seguir leyendo lo que es Sakamoto. Es como que de repente tuvo sus bajas y sus altas el primer tomo. Pero la otra propuesta que te plantean, que espero que esta propuesta no dure muchos tomos, este se podría decir mini arco. Es que le ofrecen una recompensa por la cabeza tanto de Shin como la de Taro Sakamoto. Así que vamos a ver muchos asesinos, también quiero pensar legendarios, novatos, lo que sea. Tratando de hacerse de la cabeza de este asesino legendario que de un día desapareció. Y que si tú lo llegas a ver gordito, con lentes y te quedas como que, ¿a poco ese es el asesino legendario? Es por eso que les digo que de repente meten ese tipo de comedia y hace que se enriquezca un poco más el título. A pesar de que de repente llega a tener bastantes, bastantes cliché. Pero me llama mucho la atención ver a estos asesinos y cómo son sus formas de asesinar. Y cómo Sakamoto va a tener que llevar su vida diaria y va a estar peleando junto con Shin con estos asesinos que van a querer sus cabezas. Pero bueno amigos, más o menos así va lo que es Sakamoto Days. Espero les haya gustado esta pequeña reseña. Si fue así, les agradecería con un like. Si no se han suscrito, no les toma mucho tiempo, ya sean videos cada semana o cada 10 días aproximadamente. Cualquier comentario, cualquier dato extra que le quieran aportar al video. Es bienvenido aquí abajo en los comentarios. Me estoy trabando bastante. Ya por último, en verdad, muchísimas gracias que le dan... Muchísimas gracias que le dan al canal. Muchísimas gracias por ese gran apoyo que le dan al canal. Y muchísimas gracias por haber visto el video. Nos vemos hasta la próxima. Bye, porque me estoy trabando bastante. Bye. 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 Gracias.